Os Blessings Records Lompes Crew Cárceles de Costa Rica Microphones Audio a su libertad Alerta roja las tensiones De mucha gente que quiere ser libre Mucha gente que piensa que su vida también se le termina Fuerte y concreto también los barrotes Pasan los minutos también las horas Segundo saque apesta Pasan los días también caen las noches Es el sentimiento de un privado que de vida ya carece Como si su alma se le muere Más duro que el dolor de su madre cuando se quiere, quiere Como alma en vida, no como fantasma en alma Directo a las prisiones de donde están los fantasmas Como alma en vida, no como fantasma en alma Directo a las prisiones de donde están los fantasmas Los que se asustan, los ya de vera Los que prefieren hoy la muerte antes de seguir descontando condenas Como los que pensan romper barreras Como si mi alma se fugara y comenzara a pasar la frontera Esta es la historia en carne viva que yo paso De ver como mi vida se pierde en el fracaso El sentimiento de mis hijos que yo cargo Su madre no me visita y tiene su padre falso El sentimiento de un privado que se expresa Donde no tiene visita y su mente se hace perversa El lado malo de su vida se alimenta El lado oscuro, el que no tiene clemencia El lado que traiciona para que mire bien tu espalda Si sigues en la raya puedes ya perder Agarro aire, papel y lápiz y escribo lo que yo siento Directo a las prisiones los chacales tan hambrientos De tanto odio, de nunca poder ver fronteras Más bien ser las oscuras le apagaron sus candelas De muchos cumpleaños que tienen sus hijos Si estas paredes hoy hablaran, sentimientos expresaran De mucha gente que quedaron en silencio La soledad y el diablo le pagó con lo violento Como arma en vida, no como fantasma en alma Directo a las prisiones de donde están los fantasmas Como arma en vida, no como fantasma en alma Directo a las prisiones de donde están los fantasmas Y le dedico con mucha gente que está presa Es el segundo verso que yo escribo Pal que está preso, el que descuenta una condena También los que intentaron fuga y los menciono yo en escena Si, su madre llora Pero él en el alma que su hijo ya la abandona Y si, su madre llora Pero él en el alma que su hijo ya la abandona Y esto es en serio Pasar mi vida hacia las rejas Con un pasado oscuro que en mi rostro se refleja Sintiendo el día, también sintiendo la noche Donde trapo calón del sol y me cierran con broche Donde visitas de familia limitada La mitad ya la máxima, las noches son contadas Donde toman las táctulas y mentes depravadas Si en el que monta guardia fijo siempre ya en la jugada El mismo diablo no se quita de tu espalda Pensamientos oscuros hoy maquinan ya tu alma Y en conejeras de castigo te mantienen Dicen que es un peligro pa' la gente Pero eso es falso De carne y hueso me mantengo Si soy un ser humano solo explico lo que siento Si, su madre llora Pero él en el alma que su hijo ya la abandona Y si, su madre llora Pero él en el alma que su hijo ya la abandona Y si, su madre llora Yo no meidades que se puede restaurantes ¡Gracias! 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 Y si, su madre llora Vosasmagre ¡Ap!